Puerto Rico es salsa Puerto Rico es salsa 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 ¿Qué tal amigos? Joe Bernal desde Puerto Rico es salsa Gracias a todos esos seguidores de nuestras plataformas de Puerto Rico es salsa en nuestra página Estamos trabajando ya para que ustedes se suscriban a nuestro canal de YouTube Puerto Rico es salsa Así que la invitación está hecha para seguir llevándole a ustedes los videos Las anécdotas, nuestras vivencias El compartir con lo que es esta industria Esto que amamos tanto, ustedes y yo nos lo disfrutamos Así que pendiente por aquí Porque pronto venimos con nuestra página de Puerto Rico es salsa a través de YouTube Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!